¡Woohoo! 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 Y nos vamos para la selva El oriente peruano ¿Dónde está la gente de la Amazonía? Levante la mano Ahí está la gente del oriente Nuestra música peruana también presente ¡Dale pa' allá! ¡Mueve pa' acá! ¡Dale pa' allá! ¡Mueve pa' acá! ¡Con la mano arriba! ¡Arriba! 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 ¡Hey! 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 ¡Uh! ¡Ah! Dímelo Cristian A ver todo el mundo Yo tengo un pasito bien facilito Pero bien facilito ¿ok? Todo el mundo haciendo conmigo Lava tiende Lava tiende otra vez Lava tiende triuna Lava tiende ¡Uh! Ya se ha muerto mi abuelo ¡Ay ay ay! Ya se ha muerto mi abuelo ¡Ay ay ay! Tomando trago ¡Ay ay ay! Tomando al ropa cinco ¡Ay ay ay! Olé lo lai, le lo lai, olé lo lai, le lo lai La bulla más fuerte para Mauricio Gasolés Con la mano para arriba Arriba, 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 arriba Ya se ha muerto mi abuelo, se ha muerto mi abuelo Tomando trago, tomando mazato Olé lo lai, le lo lai, olé lo lai, le lo lai Olé lo lai, le lo lai, olé lo lai, olé lo lai, le lo lai Olé lo lai, le lo lai, olé lo lai, le lo lai Oye Mauricio, dímelo ¿Dónde estará? Vamos a buscarla Mira, vamos a buscarla Movimiento sensual Sexy, 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 sensual, sensual, redondito Pero cantando con todos ustedes Mira, 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 arriba Olé, mujer irandera Olé, olé, olé Olé, mujer irandera Olé, olé, olé Mauricio, ¿cómo dicen? Tú me enseñas a hacer hilo Tú me enseñas a hacer hilo Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a hacer hilo Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a hacer hilo Yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a ser hilo, yo te enseño a enamorar Tú me enseñas a ser hilo, yo te enseño a enamorar Redondito, 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 redondito ¡Eso! ¡Dale! ¡Vaya! ¡Guaneco! Mauricio, yo quiero que todos, todos, todos levanten la mano, por favor Todos, 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 todos ¡Arriba también! Y vamos a hacer olitas, ¿ok? Mira, de aquí para allá Suavecito, suavecito De aquí, de nuevo, para allá Ahora más rápido, Andy De aquí para allá, de allá, para acá ¡Esposito! ¿Tú, Mauricio? ¿Qué hiciste? ¿Metidipi? ¿Para qué? ¿Para qué bailamos? ¿Claro? ¿Sí o no? Tranquilo, por favor Metibipi, metibipi, metibipi caramano Entre tu cu, entre tu cu, entre tus cuadernes versos Y te cogí, te cogí, y te cogí unos papeles Llenos de let, llenos de let, llenos de letras de amores Te quiero joven, ay te quiero joven, te quiero joven y hermosa Porque eres pu, porque eres, porque eres pura y graciosa Yo tengo lar, ay yo tengo lar, y yo tengo larga esperanza De que la ca, y de que la ca, de que la ca y me quiera Estoy arre, estoy arre, arrepentido de todo Porque tu cu, porque tu cu, porque tu confianza perdí Yo soy marín, yo soy marín, yo soy marinero pobre Y tengo el chicle, y tengo el chicle, y tengo el chicle por visión Ok, ¿dónde está la mancha más alegre de esta noche? ¿Dónde está? Con las manos arriba ¡Ey, ey! Esas manos arriba ¡Ey, ey! Y las manos arriba ¡Ey, ey! Y las manos arriba Mauricio, hazme un favor, dímelo ¡Salúdame a la vecina! ¡Ey, ey! Tremendo cu, tremendo cu Tremendo cuerpo en mi vecina La quiero ca, la quiero ca, la quiero cada día más Me gusta la ver, me gusta la ver Me gusta la ver pura fresca Pero que te, pero que te, pero que te, pero que tentación vecina Como me gusta, como me gusta, como me gusta mi vecina Y como dicen, y como dicen, que a la vecina se le arrima Confesaré, confesaré, confesaré cuanto la quiero Mía será, mía será, si acepta me la llevo ¡Ey, ey! Y las manos arriba ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡La dolla más fuerte para Mauricio! La guayá más fuerte para Mauricio Mezunes ¡Eh! 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 Gracias.